Pruebas de que si hubo beso entre Leida y Jonathan Ahí había algo raro Mamá de Nicky ahora contra Liliana Imaterialista insiste en que Diego es el que estuvo mal Patty responde con cachetada de guante blanco a Nicky Y ya vimos que se bloquearon en redes Dania y Arturo Pero bueno, bienvenidos en esta nochecita de miércoles Noche, increíble noche, delicioso y calurosa Pero bueno, comencemos con este tema del beso El famosísimo beso con Jonathan, si existió o no existió Pues ya hay un video donde podemos ver que sí se dieron un beso pero en la mejilla ¡Por siempre! Jonathan le dio en la mejilla a Leida un besito Ya estaban todos enfiestados y todo Pero no sé, o sea, yo me atreví a decir que A que Jonathan se atrevía a dar el beso por algo O sea, como que hubo algo, hubo insinuaciones quizá No lo sabemos Pero está bastante extraño que Jonathan se haya sentido Con el derecho de darle un besito ahí, ahí aventado Y estuvo cerca de darse casi, casi en la boquita Entonces, tú dime si son pruebas necesarias Como para que Pepe diga Oye, pasó algo raro O no son pruebas completamente necesarias No es suficiente Dímelo que opinas en los comentarios Otro tema es el de la mamá de Nikki Que ahora se fue contra Liliana Ya sabes que el pique está impresionante Ahí entre Liliana, entre Nikki Pero muchos criticaron a la mamá de Nikki Diciendo que de alguna forma se ve mal como Nikki O sea, se ve mal como en el sentido de que ataca De igual forma a Liliana como lo hace Nicole Toma esta pedrada para lamentada Liliana Murillo Le ha de ver descalabrado Muchos estuvieron criticando Tú dime si apoyas a Nikki, a la mamá de Nikki O dime si apoyas a Liliana Y hablando de entrevistas Podemos ver a materialista que estuvo insistiendo En que prácticamente el que estuvo mal fue Diego Insiste en que ella estuvo bien enseñando en Babydoll y todo eso Yo sí puedo, pero Diego no puede Después de bañarse y que hubo tanta controversia Y que se convirtió en creo yo la pelea más fuerte De esta temporada Dice un refrán dominicano ¿Qué? No es lo mismo una pelota negra que una negra en pelota A lo que voy es Yo primeramente estamos en una dinámica Es un juego que yo propuse Vamos a hacer algo Estamos todas las mujeres en la habitación Están los chicos O es una Yo entré del baño ya con la bat y el Babydoll Yo no estoy viendo un hombre solo en la habitación Y yo entro a ponerme el Babydoll dentro de la habitación Es muy distinto Y ella lo que dice es que Diego se metió Y casi casi como que le quería enseñar a ella O sea, esas son las insinuaciones que está dando Materialista Muchos criticaron a Materialista Y otros la apoyan Pero tú dime de qué lado estás Yo digo que los dos enseñaron Los dos pues hicieron eso Entonces ninguno se podía estar juzgando como lo hizo ella Pero bueno Tú dime lo que opinas en los comentarios Y otro de los temas es de Patty Que ya respondió a las críticas de Nicole y de Samira Pero lo hizo así a Nicole Y estuvo diciendo prácticamente Te amano un abrazo Yo no soy perdedora Yo soy ganadora Hace como que una cachetada con guante blanco Me encantó Patty estuvo bien Estuvo bien Me encantó que respondió decente La verdad Mucha luz Perdedora mi Nikki Yo soy ganadora En segundo lugar Nikki tiene todo el derecho A sentir y a pensar Lo que ella decida Pero eso no corresponde A lo que sucedió No al menos de mi parte Al contrario Nikki te mando un abrazo Bien grande Mucha luz Mucha bendición Pero obviamente Ahí se causó división Algunos criticaron a Patty Y la mayoría Yo veo que la mayoría Estuvieron del lado de Patty Tú dime de qué lado estás Del lado de Patty O del lado de Nicole Y hablando de bloqueos en redes Vemos que Dania y Arturo Pues la historia se complicó Vemos que Arturo Ya lo dejó Ya dejó de seguir a Dania Y Dania respondió Dejándole de seguir O sea Ya no se siguen ¿Para qué? Pues bueno Tampoco quise preguntar Tampoco quise ¿Para qué? Ya él tendrá esos motivos Esperaba un mensaje O algo El saber el por qué Pero Pues no De mi parte Para mí Pues hice lo mismo Estoy igual que ustedes Pero yo estoy bien O sea De la mejor manera Y con la mejor actitud Él tendrá esos motivos Y lo respeto ¿No? Obviamente Se me hace Muy inmaduro Que 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 eso no se pueda platicar Pero también se me hace Muy inmaduro Como pelear Porque me dejó de seguir Entonces No No pasa nada Pero Dania le dijo Inmaduro Yo digo Que no fue inmaduro Yo digo Que quiere paz mental Él lo que quiere es alejarse Dania ya le dijo Que no Dania ya No sé O sea Ya se pintó Que rechazó a Arturo A nivel nacional Ya está establecido Entonces Pues no tiene Nada de malo O sea Él quiere paz mental Él se quiere alejar No quiere estar En la friendzone Eso está totalmente bien Eso está totalmente Respetable Y yo no le diría Inmaduro Yo diría Que tomó una buena decisión Pero te tardaste Arturo Esa decisión De alejarte Lo tenías que hacer En la casa O sea Te ves de esta forma Porque te tardaste Tenías que hacerlo Desde el primer no En cuanto te dijo Que no Ahí te vas Para otro lado Mijo Porque Hubo mucha quemada Ahí estuviste insistiendo Te enojaste Con lo viste Con el brasileño Y te estuvieron diciendo No de muchas formas Y eso estuvo feo La verdad Yo aplaudo ahorita Que ya se alejó Ya tienes que Trabajar tu persona Y mejor eso Mejor eso Arturo Trabaja tu persona Y busca a alguien Que si realmente Te aprecie Que te quiera Para que no te tengan Ahí Pues en espera Porque seguramente Si Arturo seguía ahí Se juntaba con Dania Seguiría ahí Dándole largas 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 Sin querer formalizar nada Muy bien Por su paz mental Muy bien Arturo Eso me gustó Pero bueno Me despido Te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo Y nos vemos en un próximo video Pasa una nochecita rica Deliciosa Y nos vemos A... Mañana de mañana Ya iba a decir al ratito Mañana de mañana Nos vemos Cuídate mucho Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.